Bueno, chiquititas, ¿ya? Nos presentamos hacia la derecha para que se ponga el nombre y lo publiquemos. Hacia la derecha, compañera. Yo soy Blanchito Fernández, tengo... Yo soy Carolina Rivas, tengo 14 años y yo estudio aquí en Marielta. Yo soy Amanda Rivas, tengo 13 años y yo estudio aquí en Marielta. Yo soy Marielta, tengo 14 años y yo estudio aquí en Marielta. Yo soy Interno Rey, tengo 14 años y yo soy Carolina Rivas, tengo 14 años y yo soy Campe. Yo soy Paula Carter, tengo 12 años y yo soy Carolina Rivas. ¿Eso? Soy Melián. Yo soy Paula Cristina, tengo 12 años y yo estudio en Lima. Yo soy Valdejaras, tengo 12 años y yo soy... Pueden un vistazo de viernes y yo. Estamos en Pitaco. ¿Tenés pico usted famoso? Ya. Yo soy Jimena Murillo, tengo 12 años y yo soy... Camila es Pinyosa. Yo soy Prese, estoy en Lima. Mi nombre es Romina Ferri y tengo 11 años. Tengo 11 años y estoy en Lima. Me llamo Sumiena Aguirre, tengo 12 años y estudio en Lima. No, 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 no. En Lima, en Lima. Estoy en Lima. Me llamo Francesca Merino, tengo 11 años y estudio en Lima. ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Tengo 12 años y estoy en Lima? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Tengo 13 años? ¿Tengo 13 años? ¿El Lichu es 20 años? No, ¿el Capitán? ¿El Capitán? ¿Lo va a estar en un policía? No, no. ¿María de Lima? ¿Cuáles? ¿María de Lima? ¿De María de Rita? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿Samos? ¿Cómo se llama? ¿Samos? ¿La izquierda o no? ¿No? ¿Una y la pelita? ¿Va a meter y tres? ¿Muy bien, María de Rita? ¿Ya? ¿La chica? ¿Vamos a hacer el problema de... ¿Vamos? 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 ¡¿De la voz?! ¡¿De la voz?! ¿De la voz?! ¡Calla! ¿Vamos? ¡¿Qué tonta eres?! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡¿Qué tonta eres? vamos y ya! ¿Qué tonta eres? ¿Yo? Nos encontramos acá en Paiaco Haciendo el campus clínica Con la profesora Cufré Intercambiando experiencias Entre las dos ciudades Entre Perú y Chile Vamos a lanzar la pilota Vamos a lanzar la pilota Vamos a lanzar la pilota Baja y cali Paso la pilota Fernanda toma el eje de cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias beam! ¡Gracias beam! ¡Gracias beam! ¡Gracias beam! ¡Gracias! 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 ¡Argallo! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Bаго gorduras! Y nuestra treba, la noticia! ¿Gracias! ¡Gracias! ¡ coupé! ¿Y la treba, la noticia? ¡Y la treba, la monta! ¡Fue un lado! ¡Vamos! ¡La balona de estos! ¡Gracias! 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 Lo mismo que estamos haciendo acá, ¿ya? Se van a parar dos jugadoras aquí, ¿cierto? En la misma, se van a parar dos jugadores allí, se van a ir haciendo filas, ¿ya? Una vez que sus compañeras atacan, la que agarra el balón de acá, se van a parar dos jugadores allí. Sí, ocupa la apertura. Y la apertura tiene que bajar a buscar el balón, tal cual como lo estábamos haciendo recién. Sí, descontrado. ¿Ya? Ahora. Vamos a hacer como veinticinco. Entonces el de balón. Necesito... ¿Usted, por favor, señorita, con balón así? ¡Gracias! ¡Gracias! Fernanda, al centro también. Mechor. Mechor, Mechor. ¿Usted? Mechor. 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 ¿Ya? Mechor. 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 ¡Gracias! 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 Con mi compañera... Yo busco el pie de la mano... ...Pasa el centro... ¿Pasa el centro? ...Pasa el centro... ...Pasa el centro... ...Pasar al centro... ...Pasa el centro... ¿Ya? ...Llegamos... ...Llegamos... Pásale en el centro ¡Pásale en el centro! ¡Vaí está! Pásale en el centro Pásale en el centro ¡Dame en el centro! ¡Dale! Pásale en el centro ¡Pásale en el centro! ¡Pasale en el centro! ¿Cómo es tu profesora? ¿Ah? ¿Cómo es tu profesora? Buena onda ¿Cuántas las semanas entrenan? ¿Cuántas veces? Sí Entrenamos los lunes, los martes, los jueves y los sábados ¿Cuántas horas? ¿Una hora? ¿Dos horas? Una hora Bien ¿Hay apoyo de la comunidad? Sí ¿Sus padres? Ahora más que nada Porque hace un año fuimos a un nacional Y salimos cuartas, entonces ahí como que empezamos a recibir el apoyo de la ciudad Vale ¿Qué puesto juegas? Eh... Vas a Yalera Sí ¿Y tú, Jimena? Sí Jimena como siempre se esconde Jimena, ¿de qué puesto juegas? ¿Yo? Yalera Yalera Ah, mira Porque... Estamos compartiendo con Perú, con Chile Pero ¿por qué a mí? Si tú ya me fijas No 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 Como sabe tu profita Ya Venga Venga Cons爷 Como se llama tu profa? Juanita Cofre Juanita Cofre ¿Cuántos años tienes entrando con ella? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienes entrando con ella? El yo por lo menos llevo tres años, entrando con ella ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Catorce ¿Estás de mini? ¿Has hecho mini con la profesora? No, antes había otro tipo de ser que se llamaba Claudia. Y él nos entrenaba las minas. Y después, cuando ya estábamos más grandes, él nos mandó con la vida. ¿Qué te parece, Francesca, el compartir con las amigas chilenas? Cool. ¿Qué más? Aprendemos cómo juegan. ¿Cuál ha sido tu horror jugando hoy día? Lo mismo que estábamos trabajando en la salida. ¿Qué no hiciste? Acompañar a... Y a seguir hasta la canasta. ¿Cuántos años tiene, Francesca? 11. Acá le pasa. Le pasa de aquí, de mañana salida, de mañana. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Qué puesto juegas? Vivo. Vivo. ¿Cuántas canatas has hecho? ¿Ah? ¿Cuántas canatas haces por partido? Unas... 10. ¿10? Sí. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu juego fuerte? ¿En qué te destacas? En la defensa. ¿En tu defensa? ¿Cuántos años tienes trabajando con la profe? 5. 5 años. ¿Has hecho mini con ella? ¿Ah? ¿Has hecho mini con ella? ¿Cómo? ¿Mini Vázquez? Sí. ¿Eres hincha la profe? Sí. ¿A la próxima vez? Sí. ¿Unas palabras, Juani, para Perú? Ah, un saludo a toda la gente de Perú. Un encanto tenerlos acá. Muchísimas gracias por la visita. Bien. ¿De cuántos años vienes trabajando, Juani? ¿Acá? ¿Sí? En la comuna estoy trabajando cerca de 10 años, pero trabajaba en colegios rurales. Y en básquetbol estoy trabajando hace 3 años y medio, más o menos. ¿Tú estás a cargo de la categoría? ¿De la quién? ¿Qué categoría estás a cargo? Sus 15, sus 18. ¿Quién se sobne smell y onun? Muy bien. Sí. ¿Es para venir? ¿ ở 2018? Sí. ¿Aτί eso tiene watchmen? ¿Ya? ¡Gracias!